Los españoles en el mítico Maracaná de Río de Janeiro se preparaban para una gran victoria. Con cuatro goles de Fernando Torres, dos de David Silva, tres de Villa y uno de Juan Mata, la Roja derribó a la selección de Tahití por un rotundo 10-0. Siguiendo la tradición de las confederaciones de golear a los equipos de Oceanía, la campeona del mundo de paso logró la mayor goleada de la historia en torneos de la FIFA. Y completa 27 partidos oficiales sin conocer la derrota.